Aunque las victorias de la investigación contra el cáncer sean tan grandes que cambian la historia, nadie sale a celebrarlas. No se llenan plazas para festejar nuestros logros. Nadie lleva camisetas, ni bufandas, ni banderas con nuestros nombres. Ni siquiera salimos a las portadas de los periódicos, ni ocupamos la mitad de los informativos. La gente no conoce ni nuestros nombres ni la de nuestros equipos. Y sin embargo, todos pensamos que la investigación contra el cáncer debería de llenar pabellones. El próximo 10 de abril vamos a llenar el campo para apoyar la investigación contra el cáncer. El próximo 10 de abril vamos a llenar el campo.